Quedeo en ti Una lágrima brota de tus ojos La tristeza es amiga de tu rostro ¿Qué puedo hacer? Dime amiga por ti Cuéntame El amistazo desahoga tus penas Olvida todo borrón y cuenta nueva Vuelve a empezar Busca un camino a seguir Llorando la tristeza no acabará Olvida ya tus penas Vuelve a soñar Que con un día nuevo Tu amor vendrá Y te alegrará Llorando la tristeza no acabará Olvida ya tus penas Vuelve a soñar Que con un día nuevo Tu amor vendrá Y te alegrará ¡Vuelve a soñar! Ok En el amor Una son de cal y otra son de arena Si eres sincero con traición te contestan Difícil es Un amor tuve encontrar En cambio si Si das engaño Te adora sin barreras Ponen el mundo a tus pies Sin esperas Que extraño es Sin poderlo Sin poderlo remediar Llorando la tristeza no acabará Olvida ya tus penas Vuelve a soñar Que con un día nuevo Tu amor vendrá Y te alegrará Llorando la tristeza Llorando la tristeza no acabará Olvida ya tus penas Vuelve a soñar Que con un día nuevo Tu amor vendrá Y te alegrará Música ¡Vacila mi amor! ¡Dosera no va! Música Música